¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol de Brown! ¡La empujó Nieto! ¡Es el tercero! ¡Qué corrida de Nieto! Estamos hablando de minutos 49 ya del segundo tiempo. Metió un pique fenomenal. Tiene la pelota, la mirada fija en el balón. ¡Nieto al arco! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Golazo de Brown! ¡Golazo de Nieto! Sacó a relucir esa derecha. Inexorable. El gol que acaba de cometer contra el palo. Una excelsa pegada de Luciano Nieto. Sale Kipes. Tocando. Brown con Chichón. Se mete Nieto en el área. ¡Nieto! ¡Palo! ¡Pegó en el palo! ¡Increíble! Porque fue una buena jugada por la izquierda de Luciano Nieto. Le ganó en la carrera. Sacó el disparo. Que termina dando en el palo izquierdo. Va pensando atrás con Burgos. Le va Bruera. Quemando en las últimas. Bruera. La pisó bien Nieto. Da será Enrique Nieto. Se le mandó él nomás. Buscando el ángulo para pegarle. La dejó para Silvio. Otra vez para Nieto. Linda. Cerquita. Besando el palo derecho. Y la gran movilidad de Nieto en el segundo tiempo. La buena combinación con Molina. Otro que va a llegar. Buscando una cabeza. Está Molina por el otro lado. También aparecía Kipes. El remate. ¡Chichón travesaño! ¡Nieto el travesaño lo tuvo, Chichón! ¡Lo tuvo Luciano Nieto! Qué disparo que había sacado Nieto. De afuera del área. Le pegó realmente muy bien. Sobre todo. Devuelve de cabeza Kipes. Arriba Raka. Atención porque es buena esta para Brown. ¡Qué bien la hizo Lina. Se viene Nieto. Tiene el primero. ¡Nieto! El rebote que le va a sacar. Nieto llegó bien parado. Bien plantado. El zurdazo. Y también estuvo bien la decisión de pegarle por bajo. Teniendo en cuenta cómo está la cancha. De cabeza Contreras. Erro Aguirre. Le quedó una corza. A ver qué puede pasar con esta. Va Nieto. Jugó corto con Molina. Otra vez Nieto. Pégale Nieto. Pégale de zurda Nieto. Pégale de zurda. Bueno. Combinación. Tres toques. Otro partido. Nieto aprovecha a Molina para pivotear. Ha sido Clara. Volver con el ex defensor. La tiene nuevamente Bonacorso. Se metió en el área. Pareció a ver mano. Sigue Bonacorso. Pelota al área. Pone el segundo para Nieto. ¡Nereo! Impresionante. Llegó libre de marca Nieto. La primera Clara fue para el local. Es que la pone bajo la suela. Esto va Molina. La salida de Brown. Camiseta 10 para Chichón. Avanza Nieto. Toca. Juega y va. En la posición de Coronel que va a tirar centro. Lo metió en el área. ¡Chichón! Lo estuvo. Brown. Buena llegada. Buscó a Luciano Nieto que no estuvo cómodo en la posición porque tenía la marca encima. Pasa Bonacorso, mete el centro. Despeja a Luciano. Recupera a Burgos. Juega con Nieto. Engancha el zurdo. Pruebas desde lejos. Nieto. La primera. Pelota para Nahuel Rodríguez. La pueden cambiar de frente. Está Molina. Parte la contra para Nieto. Está esperando por la izquierda. Nahuel, 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 Nahuel. Nieto al área. Nieto al área. Nieto al área. Lo perdió Nieto. Pero llegó Nieto. No lo pueden parar. Vamos a 2'20. Va ahora Contera. Centro de Contresa. Ahí está. Travesaño. Gol. Toda la experiencia. Toda la capacidad de goleador. El centro. Oh, el que anticipó fue Nieto. Sorprendió a todos. Chichón arriba del horizontal. Ahí está Coronel. Cerquita Nieto. Juega para Nieto. Se muestra Rodríguez. Cortó Rodríguez para adentro. Rodríguez. ¿Y cómo se rompe justamente? Así. Con el envío aéreo. Sino de Morales. Punto del... Al saca de cabeza el jugador Enrique. No logra controlar el abono. Se viene ahora Nieto. Trastavilla por allí Morales. Sigue Nieto. Segundo palo. Sí. Ahí está. Gómez. Excelente. Lo vio muy bien Nieto. Pase encortada. Pase filtrado. Queda Silva. La levanta a la izquierda. Vino para Stegman. Le va a pegar. Se acomodó. La liberó. Zona de área. Vendrá al centro. Gol. 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 Rodríguez. Todo el espacio por parte que pueda aprovechar Luciano Nieto en esa habilitación. Siga, siga, siga ese Franklin. Esta puede ser buena. A ver que hace Becker abrió toda para Nieto en el área. Stalinar por atrás de todo llega Molina. El centro de Nieto. Ojeda está. Apareció Becker. La apertura para Nieto. El muy buen centro para Molina que aguantó la marca. Que logró cabecear Ojeda. Respondió a Bárbaro pero dejó la pelota ahí. Vivita. Peina arriba Castillejos. Pelota de Becker. Apertura de Rodríguez. Se viene Nieto. Centro de Nieto. Rodríguez. Solo Gómez. Devolvía a Nice. Le va a quedar a Nieto otra vez y le va a intentar. Brown ahora. Pelota cruzada. Sector derecho de primera. Pessini para devolver Rodríguez. Y le quedó a Becker. Hizo un enganche en el aire. Becker la tocó para Nieto. Centro pasado. Greco. Y el cabezazo. En 42 tiene tiempo todavía. Molina. Nieto. Él pasa al área para que va a sacar de Nazemín. ¡Stegman! ¡Ay, Stegman! ¡Ay, Stegman! Frente Atlético de Rafaela. Nieto. Becker. La pide Molina. La pisa Becker. En el área está Cadenazi. A ver si Nieto tiene espacio para sacar el centro. Se acomodó. Tiró el envío para Cadenazi. El cabezazo incómodo. En el área espera Cadenazi. Le va a pasar Rodríguez. Se viene Molina. Centro. El segundo palo para que llegue Nieto. La baja de cabeza. Lo marca Soto. Esconde las manos. Se viene Nieto. Otro centro. ¡Más! Y Vega. Se le metía al arquero. Buena respuesta. No meritaba. Era claro. El final que favorecía al equipo de Bico. Flotado en la cabeza de Sánchez. Nieto. La cruza para que venga el negro Enrique. Ahí la bajó. El de los botines amarillos. Que normalmente se quedan los arqueros cuando la pelota va sobre su poste. Y aquí Nieto cambiándola toda. Punta derecha. Buena bocha para Enrique. Cuando apareció cerca del área, pagó con un gol. Está jugando una especie de volante por la derecha. Sí. Ya levanta Chichón Nieto. A buscar Brown. Pero es Acuña. Parecía falta contra Denin. Parte el pelotazo para Molina. Recibe libre de marca Molina. La pelota la busca Nieto. Al final del partido se quiere poner emocionante. Cambia Nieto. Costado izquierdo. La recibe bien parado. Requena buscando la lluvia de Nieto. Pasa Zapetti también. La va a cruzar Nieto ahora. El juego. Y que no lo complicaba Brown. Bueno, los partidos duran 90 minutos. Se relajó Tigre. Lo pierde de local. Y ahí va Nahuel Rodríguez. Ganó la espalda. Se metió en el área. La toca para Molina. Está abierto. Las emociones me parece que alguna más vamos a tener. Tocando Brown. Quiere salir desde el fondo. Siempre conduce. Y avanza. Y va para adelante. Y es guapo. Y pelea. Y grita. Chichón. Luciano Nieto que es el alma del equipo. Se coge de Nassi. Bainando Requena. La va corriendo Nieto. La persigue Mosca. Lo está tomando. No puede. Escapa Nieto. Allí se viene Nieto. Atención. Insiste. Nieto al piso para cortar con falta. Una purita. La corrida de Nieto. Primero Mosca que no puede. Y después finalmente la amarilla para el jugador tucumano. Nieto con pierna izquierda. Enrique con pierna derecha. Mano arriba de Enrique. Pasa Enrique. Centro de Nieto. Sale Gómez. Se queda. Y está. Irá por la cancha de arriba. Ahora Nieto. El centro que viene. Amagó Petrucho. Otra vez. Palo. 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 Se ha salvado la gloria. Un minuto propicio quizás para levantar el estallido social por el aire. Centro. Cabezazo. Y el arquero bajo dejó rebote. Y el que saca bien parado es Krupski. Centro. Muy interesante del chichón. Nieto cabeceo. Y va a darle Nieto nomás con el tiro libre cerradito. Uno. El centro de Nieto. Petrucho que se queda. Otro cabezazo en el palo. A ver qué pasa con esta. Me parece que va Nieto. Y el centro. Le pegó. Nieto. Impactó. Otra vez el centro de Nieto. Un buen centro del zurdo del número 10. Allí trata de salir. No puede. La adelantó. Estaba Sosa. Lama que también se duerme. Se la afana Nieto. Le comete la infracción. Tiro libre. Puso el 1-0. Pelotazo queda corto. Este es Brian Sánchez. La pierde con Nieto. Recupera a Sánchez ahora con falta. Sí, señor. Lo tomó cuando perdió la pelota Sánchez. Baliná. Primero Maciel a buscar la Sanzotra. Adelante está Brenner. En el área. Ya está Catriel. Cerró muy bien ahora. Abajo a Barrer Nieto. Una vertiente positiva del encuentro ya. Más dinámico. Con más llegadas. Con uno de los goles protagonistas. Con Espeche. Que se ha puesto el equipo al hombro. Y aquí lo cortaron. Y atención porque parte de Iná. Si está habilitado. Ferreira. Avanza Gallego. La pide bueno. Sigue Gallego. Hace la individual. Se tira al medio. Nada. Bien Nieto. Sobre que hace buena corso. Mete el bochazo largo. El viandazo. Para que vaya Molina. Pierde con Alfereser. Le va quedando a Nieto. Que da una mano en defensa. Está intratable. Chicho Nieto. Vale. Gracias.